... Que hombres y mujeres de toda España vengan todos los años y especialmente quisiera remarcar este, en el que no tienen absolutamente ninguna pequeña ayuda económica para estar aquí. Muchos de ellos han invertido decenas, centenares de kilómetros de dinero y de tiempo para estar aquí esta tarde frente a ustedes. Su única recompensa es su apoyo y su cariño. Detrás del regimiento Castilla, del Vila Regimiento de la Curón y el regimiento de las guerrillas, galonas, bolisas, casacas y color encarnado. Les siguen con un llamativo color amarillo los dragones de Lusitania. Tras los dragones de Lusitania, el regimiento Uperic, irlandés y el rumbo, la mutación musical Henry Hegelberg, venido de Irlanda y como digo, absolutamente de forma desinteresada. A estos hombres les ha costado más de 400 euros a cada uno estar aquí esta tarde. Les sigue un grupo de civiles armados del regimiento del Tercio Alonso Contreras, encierra el desfile de las Fuerzas Borbóricas, el Tercio del Reino de Valencia, con dos equipaciones, una de 1706 y otra de finales del siglo XVIII. La coronela de Barcelona. Esos vistosos uniformes, con esos mitras, son los granaderos que cabezan el regimiento de la coronela de Barcelona. Y les siguen con los mitrales de Cataluña, con su regimiento de la Generalitat, y el regimiento de los consileros de Montaña, Julián Ferrer. El Estado Mayor, el general San Narcís, Ocuma, en las posiciones, y su coronel, con esa vistosa peluca, mandará las fuerzas leales a la exilupe de Carlos, que se enfrentaron en la llanura de Almanza, al ejército de Felipe V. ¡Vamos a hacer una breve introducción histórica al momento que estamos recreando! El Podemos, en la batalla de Almanza, es una de las más decisivas de la guerra de su presidio de Cataluña. Una guerra de 14 años, nos entendían en el siglo XIX. ¡Vamos! 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 En el siglo XIX, había muerto el 1 de noviembre de 1700, en Madrid, sin tener en el siglo XIX. No tenía hijos que nos sucedieran en la corona. Desde años antes... En el siglo XIX, como Felipe V de España, el primero de la dinastía Borbón. Cambia así la corona de la monarquía hispánica de las manos de la dinastía austriaca a las manos de la dinastía de los Borbón. Se produce un cambio dinástico que no es aceptado por el imperio. Pero el emperador Leopoldo no va a dejar perder tan fácilmente esa sabrosa herencia y recibe inmediatamente la ayuda de Inglaterra, Holanda, Austria, Saboya y Portugal, que van a firmar una alianza en La Haya, en 1701, para elevar a la corona de España al archiduque Carlos con el nombre de Carlos III. Eso va a abrir una guerra que ha pasado a la historia como la guerra de sucesión española. La guerra por ver quién va a ser el sarmas de pólvora negra. En una tarde como la de hoy, en una tarde lluviosa, en la que han estado preparando los cartuchos en condiciones de una alta humedad, es posible que muchas de estas armas no puedan hacer fuego. Aunque nuestros recreadores están perfectamente preparados. Bien, en este caso prácticamente un éxito total de las armas enemigas. El Regimiento Valencia también ha hecho su primera descarga. He respondido el fuego por los austracistas, las líneas austracistas abren fuego también, respondiendo al fuego de las unidades borbonitas. En breves momentos, otra descarga en dos líneas. Perfecto, perfecto. Muy bien. En breves momentos les decía, se va a producir el avance de la línea borbónica. Intentará romper la línea aliada. Otro disparo al Almanza. Esa bandera azul, con esa cruz blanca y esa corona en medio, es la bandera del crecimiento del Acurón. El crecimiento francés del Acurón fue uno de los que más baja sufrió durante la batalla de Almanza. Aproximadamente el 25% de sus hombres resultaron muertos o heridos durante este enfrentamiento, que recordamos que se extendió desde las 3 de la tarde del 25 de abril de 1707 hasta las 9 de la noche aproximadamente, en la que con la caída de la noche prácticamente las líneas aliadas estaban en una retirada absoluta y que constituyó realmente un desastre para los archiduque Carlos a la corona de España. 18.000 caballos entre ambos ejércitos se enfrentaron a lo largo de 6 horas. Las líneas aliadas, los austracistas que apoyan al Archiduque Carlos han iniciado el avance. Las tropas inglesas como también las tropas... ...de las ciudades cristianas al servicio del Archiduque Carlos. Se ha producido un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Estamos viendo a miembros de los clubes de esgrima histórica de Valencia y de Albacete que nos demuestran el uso de las espadas españolas de cajoleta de finales del 17 y principios del 18. ...aunque no era muy frecuente, en algún momento se producían este tipo de combates. Comienzan las primeras bajas a quedar tendidas en este frío y húmedo suelo. En días como este... ...se produjeron en este día históricamente el 25 de abril de 1707 cerca de 5.000 hombres entre ambos ejércitos liberados... ...se produce un avance a la bayoneta el ejército aliado que choca con los regimientos castillas. ...en ese momento se colocaban las bayonetas en las bocas de los fusiles y se entraban cuerpo a cuerpo. Veo nada, si. Me parece un avance. Sí. Em Fußballo. Allí en cities alcalde del camp de España. Y en todo este este año que invita a la empresa a nuestros...? ... Sé que pueden ir a la ciudad a Baja al Efuel ... ... afueltos ya por los ejércitos ... ... quebr Throughout thisheaded escolar ... ... que arsenjense, eh? Toda la línea está chocando en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. El frío a cero era el rey en este momento. El frío a cero era el rey en este momento. El frío a cero era el rey en este momento. También les invitamos a visitar el campamento en el Castillo, que está abierto durante todo el día, de 10 de la mañana a 10 de la noche, donde podrán encontrar. El frío a cero es el rey en este momento. El frío a cero es el rey en este momento. El frío a cero es el rey en este momento. El frío a cero es el rey en este momento. El frío a cero es el rey en este momento. El frío a cero es el rey en este momento. El frío a cero es el rey en este momento. El frío a cero es el rey en este momento. Las líneas aliadas, muy mermadas en estos combates y debido a su inferioridad numérica, se están viendo poco a poco retroceder. Intentan recomponer sus líneas ante el juego continuo de las unidades mormónicas sobre los restos de la infantería aliada. ¡Gracias! Están introduciendo el generalizado de las líneas mormónicas y poco a poco las unidades austracistas van siendo reducidas. La resistencia llega a su fin. La fría bayoneta va acabando con la vida de miles de hombres. Está quedando escrita en sangre una de las páginas de la historia de España. En los campos de Almanza, como dice el historiador Gertricán, la dinastía volvónica asienta la corona en sus sienes, con la sangre y el esfuerzo y el valor de miles a miles de hombres. Venidos a todo el mundo. ¡Tis años! Dentro de poco, los oficiales de ambos ejércitos se encontrarán en el centro. El oficial aliado rendirá sus armas, que serán devueltas con todo honor para que tengan una salida honrosa de este campo de ataque. Perdón. También dentro de poco, verán aparecer a un joven ataviado con ropas de campesino que recogerá del campo de batalla una alabarda y una mitra dando comienzo a una de las tradiciones salmanseñas más queridas por todos. Se trata del vitorero, un joven almanseño que trabajaba en el molino de las monjas y que trajo la noticia a nuestra ciudad de la victoria del ejército borbónico mientras las apenas mil personas que quedaban en la villa encerradas en la iglesia de la Asunción temerosas por su vida y por sus haciendas ante el griterío y los miles de disparos que se escuchaban a las puertas de la ciudad vieron aparecer aquel joven llevándole en la noticia de que el marzo se iba a librar del pavoroso saqueo que seguía a la derrota de una de estas batallas cercanas a una ciudad. Los almanseños respiraron aliviados cuando este joven, portando elementos recogidos del campo de batalla aclamando a la patrona la Virgen de Belén anuncia la victoria del ejército borbónico. Ese joven pasará a la historia como el vitorero y con timor que destaca sobre esa tarde fría y gris como fue aquella de la batalla indudablemente. El viento ondea esas banderas que homenajean a nuestra historia y a todos los que participaron en esta batalla hace 300 años.